Un minuto rápida, se lo hizo Ah, por en serio, por en serio Ah, es en serio? No hay un minuto para salir Un minuto para salir Los minaron rápido Ah Uh Uy Me acabo de perder una tensación de la Atento, UAV retirándose de la zona Uy, tranquilo, es el helicóptero UAB aliado en posición Un minuto a partir Un minuto a partir Es tuyo, tuyo Uh Me fui de mi Calame a un minuto Cambiando cargador Cuidado al disparar Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Acente ¡Ole a la vencerra! No нужен Agh Checó Un minuto Un minuto Un minuto Sano Evo ¡Estoy bajo fuego! ¡Un objetivo a la vista! ¿Es en serio que me moviste? No, 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 no J ¡Cuidado al disparar! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ah, es bueno! ¡Punto caliente, puta! ¡Se acabó la sierra! ¡Holy shit, holy shit! ¡Holy shit, no veo el carajo! ¡No puedo disparar! 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 ¡Mamá el huevo! A ver, espera, espera, espera Un lugar seguro, un lugar seguro No hay lugar, como el hogar ¡Eguave! ¡Víctor! ¡Está aéreo! ¡Sí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!